Y decíamos que no cumplen con las promesas y directamente voy a decir que los representantes del Partido Popular o mienten o no se enteran de lo que hablan y os lo voy a justificar y os podemos dar incluso alguna información. Estamos hablando del centro sanitario de Torrellano en el que el alcalde prometió un nuevo centro de salud. Ante eso el compañero Ramón Abatillo preguntamos a la consellería que qué criterios se utilizaba la consellería para definir si iba un centro de salud, si iba un ambulatorio, si iba un centro auxiliar en cada barrio o en cada municipio. Nos dijo que los criterios no habían cambiado, que era algo que ya sabíamos. Y ante el anuncio del alcalde de que iba a haber en Torrellano un nuevo centro de salud, pues nos encontramos que la consellería, con fecha 15 de febrero, el confirmado por el propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, nos dice que Ayuntamiento y Consellería vamos a arbitrar la fórmula para proporcionar a Torrellano un nuevo consultorio auxiliar. Consultorio auxiliar, manteniendo el actual mapa sanitario del Departamento de Salud de Elche. Aquí lo tenéis, os lo pasaremos, no lo dice el Partido Socialista, no lo digo yo como portavoz de Sanidad Socialista, no lo dice el compañero diputado autonómico de Elche, no lo dice nuestro portavoz en el ayuntamiento, lo dice la consellería de Sanidad y lo dice el conseller de Sanidad. Que de nuevo, centro de salud, nada. Que es un consultorio auxiliar y que dice que en todo caso, como mucho, será un consultorio auxiliar. Y cuidado, esto no es una cuestión de léxico, esto no es una cuestión de cómo llamamos a las cosas, esto es que según cómo llamemos a las cosas, pues va a haber unos servicios asistenciales, va a haber un personal o va a haber otro. Y creo que todos podemos entender, todos tenemos en la propia ciudad de Elche, ejemplos claros de lo que significa un centro de salud y de lo que significa un consultorio auxiliar. Y para nosotros esto es importante porque creemos que no se debe mentir a la ciudadanía y en este caso, pues las promesas que se realizaron por el actual alcalde, las notas de prensa que tenemos que hablaba de un centro de salud por parte del señor Ruz, pues o mentía o no se enteraba, o no conoce la diferencia entre lo que es un centro de salud y lo que es un centro auxiliar. Así que desde el Partido Socialista, en todas las instituciones en las que tenemos representación, vamos a seguir trabajando en pro de la sanidad pública, en pro de unas infraestructuras sanitarias adecuadas a lo que merecen los ilicitanos y las ilicitanas y vamos a seguir trabajando para que eso sea una realidad con una manera de hacer política honesta y responsable. Que creo que con este baile de centro de salud o centro auxiliar, pues se ha hecho política irresponsable y se ha hecho una política en base a la mentira y a la inconcreción.